¡Millonarios! Simplemente se ve un milagro, un milagro y a la fortuna de encontrarnos con equipos como Fortaleza, que son equipos de la B, de practicantes de la A, así que seguiremos ganando muchos puntos así, Jota. ¿En estos momentos Millonarios les da estabilidad para seguir construyendo un proyecto para ser campeones o no? Mira, Jota, no te niego que Millonarios al inicio del año nos dijeron que el lema del equipo es como el lema de todos los canales locales de Colombia, un producto de alto impacto, bajo presupuesto, y con ese bajo presupuesto estamos haciendo de menudencias corazón para cumplirle con el arriendo todos los meses a la arrendataria. Se lo digo porque hay rumores donde dicen que Millonarios tiene problemas de caja e incluso no tienen cómo pagar la nómina de abril. Oye, cancelan las tarjetas de crédito que nos van a pagar en abril. Sí, me acaba de decir Jota, sí. Bueno, Jota, si eso llega a ser verdad, nos unimos a la marcha del 9 de abril, convocada por el exalcalde Petro para luchar por la democracia y por los futbolistas de la tercera de San Parados, porque va contra la ley de Jara Mayer sin su sustento para el caltrate y las pastillas para la atención. Así que, Jota, buenas tardes, y te digo de una vez, y le digo a los hinchos de Millonarios, sin quincena no hay Estrella 15. Un saludo cordial. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo grande para usted.